¿No deberíamos hacer algo al respecto? Tienes razón. Ahora podemos escuchar la tele de nuevo. Es un día bellísimo. ¿Podemos comer tarjeta? Así está mejor. ¡Fluffy! ¡Oye, por aquí! Otra semana en Cartoon. ¡Bienvenidos! Esta semana vimos cómo se conocieron Manzana y Cebollín. ¿Y qué prefieren? A, que cuente la historia real. O B, que invente una historia. Voten desde sus casas con la mente. A partir de ya. Ganó la opción B. Resulta que Cebollín vivía en un campo cerca de lo de Steven. ¿Cebolla? ¿Qué estás? ¿Oye, ese es mi sombrero? Acusado de robar sombreros, Cebollín tuvo que abandonar su pueblo y mudarse a la gran ciudad. Adiós, nos vemos. Al mismo tiempo, Manzana, cansado de trabajar para el señor Goss, también se mudó a la gran ciudad. Y a los pocos minutos de llegar, ya estaba perdido en el barrio de Clarence. ¿Qué voy a hacer sin la dirección de Falafel? Ah, se ve solitario. Ah, ¿qué importa? Ah, ¿Clarence? Cielo, lindo zapato, Clarence. Y como Manzana vio que Clarence tiraba sus zapatos. ¿Qué? Y Cebollín vio a Perla hacer lo mismo. Tiraron sus zapatos y gracias a eso se encontraron en esta tienda, donde también estaba salsa picante y canelita. Hola, soy Canelita. Y hablando de Canelita, el rey Flama estaba pintando en su casa cuando de pronto pasó Canelita sobre una gallina en patineta. Aclaración, la historia inventada ya terminó. Esto pasó en serio. ¡No lo creo! ¡Es tan bonito! Yo sé que capaz que es muy pronto para decirlo. Pero felicitaciones, Canelita, sobre una gallina en patineta. Son nuestro personaje secundario. ¿Cómo se atreve a darle el premio si todavía no vimos el resto de los nominados? Está bien, tenés razón. Esta semana vimos rapear a Néptor, a Finn, a la princesa Flama, al hijo del oso rapero e incluso a estos simpáticos amiguitos. Y me puse a pensar y creo que de todos los personajes que he visto rapeando en cartoon, mi favorito es Clarence. Porchata, corbata, fritata. ¿En serio? No, mentira. Mi favorito es Gumball. Tiene buenas rimas, estilo. Velocidad. El favorito les confieso a todos hoy. Es el caso que le pongo a las salchichas, sí señor. Se chocaron porque el chico salchicha venía distraído mirando su teléfono. Lección. Cada vez veo más personajes pendientes del teléfono. Por suerte aún hay niños como Steven que disfrutan de la naturaleza, de tocar música. Desearía poder decirte que yo... Volviendo al chico salchicha. Ay no, el chico salchicha otra vez. Esta semana aparecieron salchichas ninja. Ah, te partiré por la mitad. Una salchicha policía y una salchicha dibujante. Hola, ¿qué hay amigo? Creo que mejor me quedaré esta noche. No me siento muy bien. ¿Reagendamos para mañana? Tengo un cliente, por favor espera. Disculpe jefe, ¿le interesa un dibujo personalizado? Sí, por favor. Mientras hace el dibujo, aprovecho para mostrarles que acá hay uno parecido a Pizza Steve. Listo. Una obra maestra. Viendo el dibujo que le hizo a Manzana, decidí regalarle a todos su dibujo personalizado. ¿Por qué? Y porque... ¡Ustedes lo merecen! ¡Oh! ¡Oh, Clarence! ¡Es una obra de arte! También le regalamos un dibujo a Falafel. ¡Tarán! ¡Oh! Han sido tan generosos, eso debe haber costado. Esperen, ¿cómo pagaron todo esto? Ah, no sé, pagó Manzana. Fue fácil, con tu tarjeta de plástico. ¿Podemos comer tarjeta? Ok, fue un buen chiste, pero tenemos un serio problema aquí. Una villana estaba por destruir a las chicas cuando de pronto... ...fueron salvadas por Chico Bestia. ¡Imposible! Yo atrapó a la villana. Oso vivió atrapando a la villana. Yo atrapó a la villana. ¡Na, na, 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 na! Esta noche es una lucha legendaria. ¡Oh, caracoles! Saber por qué razón este señor es el único que nos está divirtiendo... ...es uno de los misterios de esta semana. ¿Cómo saber por qué hubo esta explosión? Si simplemente se cayó un barco de madera. ¿O cómo es posible que Ben se cure tan rápido de la alergia? Tres, dos, uno, curado. ¿O cómo hizo este niño para quedar atrapado así? ¿Cómo acabaste allá arriba? No quiero decirlo. ¿O cómo es posible que esta salchicha haya dibujado a Manzana con estas zapatillas... ...si, cuando le hizo el dibujo, Manzana estaba de zapatos? ¡Hielo! Lindo zapato. De hecho, Manzana se compró esas zapatillas horas después de hacerse el dibujo. Y esta semana me encontré con el informante. ¡Ah, no! Es Gomba. Y cuando los osos estaban por empezar a ver a las salchichas ninja... ¿Qué pasa con la luz? En el televisor apareció una amiga de Polar y este dibujo... ...que por alguna extraña razón es muy parecido al que tiene en la gorra la princesa Flama. Tienes razón. Parece ser un fuego que en el centro tiene una naranja. ¡Conspiración! Pero este no es el misterio de la semana. Espera, ¿qué? Para descubrirlo, primero tenemos que ver el próximo segmento. Lo entiendo. Así que los nominados a personaje secundario favorito de esta semana son... Canelita sobre una gallina en patineta. El robot cocinero. ¡Gracias! No, de nada. ¡Hola! Eh, hola. Las ardillitas raperas. Avellanas, semi-tripestán, calabaza. ¡Tú la puedes aplastar! Este personaje salido de la imaginación de Clarence. Un gigantesco armadillo radioactivo. Y Javier, el hombre que se cambia de ropa dando un giro como Robin. ¡Ay, no! ¡No me dijo! Esto de los pájaros atacando a los nominados ya es sospechoso. Primero se llevaron a ella. Después atacaron a Naguete Pollo. Después se comieron a Falafel. Y ahora esto. No puede ser casualidad. ¡Eso es terrible! Saber qué están tramando los pájaros. Y si Mortimer está detrás de todo esto. ¡Me temo que sí! Es sin dudas el misterio de la semana. Es él, definitivamente. Tengo miedo. Yo también. Elegí desde tu casa quién es el ganador. ¿Cómo? Yendo a este video en YouTube y dándole me gusta al comentario con el nombre de tu favorito. ¡Chico! Los nominados de la semana pasada eran ellos. Y el ganador fue... ¡Mario! ¡Felicitaciones, Mario! Son nuestro personaje secundario favorito de esta semana. ¡Mario! ¡Me agrada ese chico! Hoy quería compartir con ustedes cómo viví el momento en que se publicó el episodio anterior. A las 11 y 58 ya había empezado a actualizar la página. Pero no aparecía. Fui al canal de Brasil, actualicé y tampoco estaba. Seguí actualizando hasta que unos minutos después apareció. Pensé que iba a ser el primero en entrar, pero ya tenía 37 reproducciones. Y no sé cómo es posible que tuviera 70 dedos para arriba si solamente había 37 reproducciones. Los primeros comentarios fueron varios hola, dos pusieron que fueron los primeros en comentar y uno pidió un saludo. Y en eso me distraje porque mis gatas empezaron a jugar al lado mío. A las 12.06 ya habían encontrado a Miguito. El primero en encontrarlo fue este. Y en el canal de Brasil el primero en encontrarlo fue este. Estaba escondido acá. ¿Alguien puso like si estás viendo todos los comentarios? Y obviamente le di like porque era lo que estaba haciendo. ¿Otro pidió que le dieran like sin motivo y lo hice? ¿Las gatas me volvieron a distraer? ¿Alguien comentó que en los pies del amigo de Gumball hay una letra E? Y es cierto. ¿Acaso sería la E que nos faltaba para completar el nombre de Gilben? ¿Ajá? Otro comentó, yo también. Extraño mucho a Pete's Steve. Alguien puso que quería ver una fusión entre el señor Goss y Chad. Que creo que sería más o menos así. Y otros pidieron ver una fusión entre Robin y Ben 10. O sea que sería Robin 10. Me agrada ese chico. Bueno, nos vemos luego. Esperen, amigos. Sí, esperen. Todavía nos falta ver qué aprendimos esta semana. Que Ben es alérgico a los animales. Que Finn se baña con ropa. Que hablar por teléfono y hacer jarrones a la vez es complicado. ¡Oh, no! ¡Mi jarrón! Que los robots también se cepillan los dientes. Que lo que para algunos es basura, para otros es un tesoro. ¡Tesoro! La basura de un hombre es el tesoro de otro. Tómalo como una elección. ¡Lección! Que cuando ella se enamora se convierte en araña. Que si los Wattersons fueran millonarios se verían así. ¡Hielo! ¡Lindos zapatos! Que casi todos los titanes entran en una caja. Que Manzana guarda el dinero en su calcillo. Es un bolsillo en un calcetín. Y que a Nicole, que hizo el curso de villana, no le cae nada bien, chico bestia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo atrapo a la villana. Vivió atrapando a la villana. Yo atrapo a la villana. ¡Lo destruiré! Arroba MoniMoni. ¿Quiénes son esos? ¿Tuntubers? Se creen muy cool, ¿eh? No lo son. ¡Ay! ¿Quién te crees, MoniMoni, para hablarnos así? ¿Quién te crees, MoniMoni? ¿Quién te crees, MoniMoni? ¿Quién te crees, MoniMoni, para hablarnos así? ¿Quién te crees, MoniMoni, para hablarnos así?